Madre mía, está ahí yendo, como se le ve, eh Bueno, no se le ve a él, se le ve la cornamenta que se mueve un montón Aquí sí estoy camuflado ¡Y! Se ha echado el cabrón A ver, ¿a cuántos metros está más o menos? Es que hay un árbol en medio Oye, 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 está de puta madre, eh Como se ha colocado, eh Está de puta madre, a ver Para pulmones, ¿sabes? Doble tiro a los pulmones Puedo intentar hacerle, gente A ver si la hembra no se levanta y me jode Hostia, la cara de la hembra, tío, que casi lo defiende, ¿sabes? El segundo disparo También le hemos dado A chicos, 3, 2, 1 Toma, pues no ha troleado, chaval Vamos a consultar la simetría Aquí es perfecta Perfecta Nene, simetría perfecta Hostia, chaval Simetría perfecta, tío